Ya están inauguradas las jornadas de recepción de estudiantes de la Universidad de Granada, un punto de encuentro para conocer las mejores opciones académicas de cara al mejor futuro profesional. Muy buenas noches y bienvenidos como siempre al informativo de GCFTV y como siempre les decimos, gracias por acompañarnos para estar informados de todo lo que ocurre tanto en la capital granadina así como en el resto de su provincia polémica con la Casa Agreda de cara a un rumor que circula ya por las redes sociales de cara a un posible acuerdo por parte del Ayuntamiento de la capital y en concreto del alcalde de la ciudad, José Torres Surtado, del que se habla, podría ceder la Casa Agreda a la Embajada de Marruecos. Un asunto que desmentía esta mañana el propio José Torres Surtado asegurando que se trata de un acuerdo en el que si la Federación de Asociaciones de Marruecos se apresuran, en este caso, a disponer los 5 millones de euros que costaría la rehabilitación, así como el objetivo cultural que mantendría la Casa Agreda, que es un elemento patrimonial especialmente importante en el Albaicín, si se podría llegar a un acuerdo, un asunto del que hablaba, como les decía, el alcalde José Torres Surtado. Tajante y especialmente cuidadoso en sus explicaciones, el alcalde de Granada, José Torres Surtado, ha hablado claro sobre el anuncio de distintos colectivos que subrayaban esta visita del primer edil a Marruecos con el objetivo de regalar la Casa de Agreda. Mentiras que no se corresponden con la realidad y que se explican de otro modo, asegura Torres Surtado. Que es lamentable que colectivos y también, según mis noticias, algunos partidos políticos, estén desinformando, como siempre, y creando la alarma en la ciudad, como si el ayuntamiento hiciera las cosas sin saber cómo ni a quién se le hace. Del mismo modo que el viaje al país africano, del que se han invitado a diferentes personalidades, como el propio alcalde, y que se trata de una cuestión meramente institucional. Que tengan hecha la inversión de los 5 millones de euros, que es dejarla como un palmito, y en segundo lugar, que estén cumpliendo el objetivo para lo cual se les cede. Las últimas noticias que yo tengo es que esta federación de asociaciones, de ONG, perdón, lo que va a hacer en la Casa de Agreda, además de esta labor de asistencia a los emigrantes, fundamentalmente, es que se van a traer ahí la sede de España. Con lo cual tendrían la sede en París y la española la tienen aquí. De este modo, la Casa Agreda conllevaría un objeto similar al Museo Sefardí. Así desmentía los rumores el alcalde de la ciudad, José Torres Surtado, de cara a ese posible regalo de la Casa Agreda, un asunto que desmentía tajantemente, pero eso sí aludiendo a la posible inversión por parte de esta federación de asociaciones de Marruecos, con esos 5 millones y el destino como embajada de cara a la recogida y la acogida de inmigrantes en la ciudad de Granada y en general en todo el país. El alcalde de la ciudad, que también atendía en relación al eje de actuación entre Málaga y Sevilla, en ese acuerdo que les comentábamos hace algunas semanas en este informativo, y también explicaba que Granada está adherido a ese entendimiento entre los dos municipios, en teoría, más importantes de la comunidad autonómica. Tenemos algunas cosas que vamos a empezar a hacer y Granada está dentro de esa colaboración entre los municipios para conseguir, es triste decirlo, pero para conseguir presionar a la administración fundamentalmente autonómica para que haga lo que tiene que hacer. Yo creo que sería mucho más beneficioso para Málaga y para Sevilla, y así se lo he hecho saber a sus alcaldes, el hacer, me he acordado porque estamos aquí, para hacer el telecabina a la sierra que para Granada. ¿Por qué? Porque son los malagueños y los sevillanos los que más usarían el telecabina. Un telecabina que era hecho por iniciativa privada, que no está muerto. Y mañana jueves, día 15 de octubre, llega la celebración del Día de San Lucas, el patrón de los estudiantes de medicina que vuelven a movilizar, o que pretenden movilizar un año más a todos los estudiantes de la Facultad de Medicina de la Universidad de Granada. Un asunto complicado y polémico para algunas asociaciones de vecinos que se han vuelto a quejar de la concentración de estudiantes en el centro de la capital, donde vuelven a vertir pinturas y huevos rotos, así como la concentración de miles de ellos en el recinto del Botellodromo, un asunto que también analizaba esta mañana el alcalde de la ciudad. Una festividad que nunca pasa desapercibida y que concentra a miles de estudiantes de medicina para festejar el Día de su Patrón. Pero no todo son risas, porque también llegan las pinturas y los huevos rotos en las calles céntricas de la ciudad. Y, por supuesto, la cita con el Botellodromo a lo largo de la tarde. Pues no lo sabía. Pero bueno, siempre el Día de los Estudiantes aparece una alegría estudiantil. Pues nada, como hay unas normas, las tendrán que cumplir si no las haremos cumplir. Pero yo confío mucho en la juventud y creo que serán ordenados y no habrá mayores problemas. No hay que demonizar a los estudiantes, por favor. Que vivimos mucho de la universidad. Y normativa que ha recordado el alcalde, aunque claro está, no su prohibición. Reactivación del empleo, promoción del emprendimiento y fortalecimiento del comercio. Esas serán las líneas de actuación que también perseguirá el equipo de gobierno municipal del Ayuntamiento de Granada de cara a los próximos cuatro años. Se trata de un plan estratégico que tiene como objetivo el desarrollo económico de la ciudad con el emprendimiento como base para la creación de empleo estable y de calidad, así como fomentar la competitividad del comercio. Este plan estratégico se basa en tres objetivos principales. Uno, el primero es hacer de Granada la ciudad del emprendimiento. El segundo es hacer de Granada una ciudad con empleo de calidad para todos. Y el tercero es hacer del comercio un motor fundamental dentro de la economía local. Para lograr estos objetivos se busca la cooperación entre administraciones, agentes económicos y sociales de la ciudad, así como la captación de recursos. Y nos quedamos en el Ayuntamiento, pero pasamos a hablar de la oposición municipal y del grupo municipal socialista. Al igual que les comentábamos en el día de ayer, por parte de Vamos Granada, el Partido Socialista también ha anunciado su propuesta de cara al próximo pleno que se celebrará en el consistorio granadino, en el que pide la modificación del ROM y mayor participación de los ciudadanos. Así lo comunicaba esta mañana el concejal socialista Valdomero Oliver, quien asegura que es de vital importancia a día de hoy conocer mejor los asuntos y los problemas que codean al Ayuntamiento de Granada con una mayor participación e involucración de todos los ciudadanos que puedan tener voz y voto en los asuntos del Ayuntamiento de la Capital. En segundo lugar, queremos también que se incorpore al ROM en la posibilidad de que colectivos, ciudadanos, asociaciones, cumpliendo los requisitos que entre todos fijemos, puedan presentar mociones en el Pleno. No es simplemente que la ciudadanía hable en el Pleno, queremos reconocer cauces democráticos de participación para que no ocurra, por ejemplo, lo que hemos vivido con la moción del AVE. Valdomero Oliver, el viceportavoz socialista en el Ayuntamiento de Granada, que también se refería a ese anuncio por parte del concejal de Economía y Hacienda del equipo de gobierno, Francisco Ledesma, de que de cara al próximo año 2016 se congelarán una vez más, por tercer año consecutivo, todos los impuestos y tasas municipales. Un asunto del que vuelve a desconfiar el concejal socialista quien lo desmiente. Pues nos parece una broma muy pesada, muy pesada. Creo que ya hemos comentado que en el 2016 finalizaba ya la prórroga de la subida del 10% que perpetró el señor Rajoy en el año 2012. Por tanto, si algo se congela, en el dato dado por el señor Ledesma, es esa subida. El señor Ledesma está hablando de congelar una subida del 10% del IBI que nos parece inadmisible. Y seguimos con la oposición, pero con el grupo de Ciudadanos, que esta mañana también a través de un comunicado explicaba la necesidad urgente que mantiene el Ayuntamiento de Granada de dar una solución junto a la Junta de Andalucía de cara a dos problemas que les hemos comentado también en estas últimas semanas en este informativo como es la Huerta del Rasillo a través de la empresa mercantil que la gestiona y el barrio de Santadela de cara a acogerse al plan estatal. Así lo explicaba esta mañana el grupo municipal de Ciudadanos con su portavoz Luis Salvador, quien ha recordado que Santadela ya se encuentra en la fase final de la prórroga otorgada por el Ministerio de Fomento para elaborar el expediente del proyecto de rehabilitación de la barriada granadina y poder acogerse así a los fondos del plan estatal. Del mismo lado, también ha hablado de la necesidad de que se cierre en firme el acuerdo al que ya llegaron todos los grupos políticos y las administraciones acerca de los trabajadores e internos de la Huerta del Rasillo. Y seguimos hablando también de integración porque esta mañana en el aula magna de la Facultad de Ciencias se explicaban los protocolos y líneas a seguir en común por parte de todos los educadores para ayudar a una mejor integración de cara a los estudios universitarios. 300 profesionales de orientación educativa se han dado cita en unas jornadas realizadas en el aula magna de la Facultad de Ciencias para dar a conocer el nuevo protocolo de identificación y respuesta educativa al alumnado con necesidades específicas de apoyo. Este protocolo pretende ordenar las pautas a seguir desde la aparición de las primeras necesidades hasta las respuestas educativas. Lo que pretende es cumplir con esas necesidades educativas que se puedan ir planteando a lo largo de la vida educativa de nuestros niños y niñas y lógicamente en ese proyecto lo que necesitamos ahora es ponerlo en marcha y ponerlo en marcha con los profesionales y ponerlo en marcha con todas las personas que tienen que ir adaptando ese protocolo y aplicando ese protocolo en los centros escolares. El objetivo de esta jornada además es unificar y homologar conceptos a fin de que todos los centros educativos de Andalucía sigan las mismas pautas con este tipo de alumnos. Y seguimos en el ambiente de la Universidad de Granada porque esta mañana con esa imagen además arrancábamos el informativo de hoy, tenían lugar las jornadas de recepción de estudiantes, una buena oportunidad de conocer las mejores opciones y oportunidades laborales. Como cada año los paseillos universitarios acogen las jornadas de recepción de estudiantes para este curso académico en el que se disponen distintos stands para informar a los nuevos alumnos de las ofertas de cada carrera universitaria y las posibles vías de empleabilidad. A este acto ha acudido la rectora de la Universidad, Pilar Aranda, quien ha querido destacar que a pesar del aumento de las tasas y la bajada de las becas, desde la UGR se muestran confiados en que el número de alumnos aumentará debido al gran esfuerzo que se está realizando en materia de coste de matrícula e incluso movilidad. Y estamos seguros que vamos a incrementar el número de estudiantes de pobrado, aparte del esfuerzo que hacemos con nuestra movilidad, con el número de estudiantes que proceden. Yo creo que ahora mismo podemos decir que estamos empezando a incrementar el número, aparte hay que destacar también muy importante el esfuerzo que hace la propia universidad con sus becas propias. También Aranda ha asegurado que una vez se traslade por completo la Facultad de Medicina al PTS, se estudiará la unificación de todos los servicios de atención al estudiante, ya que asegura que en lugar de crear más edificios deberían reestructurar los que ya se tienen. Y seguramente ya lo habrán escuchado en más de una ocasión porque no es un dato menos importante. Nuestro país, España, es el país más solidario en materia de trasplantes y donación de órganos. Y nuestra ciudad en concreto, la ciudad de Granada, es una de las ciudades punteras también en este sentido, en este sector. Un asunto especialmente importante porque hoy es el Día Mundial de la Donación de Órganos y de Trasplantes. España es el país con mayor índice de donación de órganos del mundo. En 2015 se batirá el récord de trasplantes y entre todas sus ciudades destaca Granada, campeona mundial en solidaridad, ya que se ha consolidado como la provincia española con la mayor tasa de donación de órganos, superando la media regional, nacional e incluso la europea. Granada encabeza la lista internacional de trasplantes con 61 donantes por un millón de habitantes, doblando casi la media nacional. Mientras que la tasa de rechazo de familiares va disminuyendo en las encuestas la voluntad de donación alcanza el 90%. El objetivo es llegar al 100% y es por ello que en este Día Mundial de Donación de Órganos y Tejidos hemos preguntado a los ciudadanos granadinos sobre si donarían sus órganos. Yo creo que eso es algo muy particular de cada uno. Yo en mi opinión lo haría porque yo creo que es un poco de solidaridad con la gente y yo lo he hecho con algunos familiares míos en cierto momento que se han falecido y mi familia ha donado. Yo creo que tenemos que pensar que tenemos que ver que necesitamos ayudarnos uno al otro, ¿no? Yo lo tengo todo escrito. Que cuando yo no esté, que todo lo que de mí pueda servir para otra persona, que me lo quiten. ¿Y por qué? Porque lo siento así desde hace muchos años. Una vez que uno está muerto ya no sirve el cuerpo, no sirve para nada. Entonces si le sirve a alguien, estupendo. Yo pienso que una vez que se va uno de este mundo y no necesitan los órganos, si se puede hacer un bien por la gente que se queda aquí, pues pienso que está bien. Hombre, yo en cierto modo lo pienso así, a mi hijo. Yo no estoy apuntada, pero sí, sí lo tengo en mente, sí. La verdad que sí, mis órganos pueden ayudar a otras personas a vivir y tú ya no te sirven para nada, pues la verdad que sí. De hecho mi madre ya lo tiene firmado, que va a donar sus órganos para ciencias. Bueno, ella para ciencias, para que investiguen y tal, para las nuevas enfermedades. Yo creo que sí, porque es un beneficio para toda la comunidad. Mi madre, mi mujer ya es donante de sangre y yo pues no puedo donar nada porque yo estoy enfermo. Yo tengo una enfermedad que se llama Parkinson y no puedo donar nada más, pero que me gustaría hacerlo. Y especial atención a este anuncio que hacían distintos colectivos y algunas plataformas, como la propia de la Policía Nacional, quien advierte de que es perjudicial, especialmente el uso del teléfono móvil en menores de 14 años. Un aviso que les ha lanzado a todos los padres de nuestro país. Dos de cada tres adolescentes españoles de entre 10 y 15 años tienen móvil, un 3,5% más que en 2014. El porcentaje es mucho mayor entre los jóvenes de 14 y 15 años. Los niños, nueve de cada diez, tienen al menos uno de estos teléfonos. Este dato tan significativo hace que los estudios sobre este fenómeno sean cada vez más frecuentes y con controversia por el debate que genera entre educadores, autoridades y familias. Y no solo por la forma de comunicarse y la manera de relacionarse de los niños entre sí, sino también por los peligros que supone el uso de Internet sin control. La Policía Nacional ha alertado sobre el asunto y su consejo es tajante. Los menores de 14 años no deberían tener móvil. Destaca la policía que el acoso escolar ha aumentado a través de esta vía y que es muy difícil de controlar. En las calles de Granada el debate también es inlatente y las opiniones muy diversas. Bueno, pues la verdad es que es un problema ese. Yo creo que no deberían de tener móvil, al menos tan pronto, o sea un poco más tarde a lo mejor. Me parece fatal, no deben tener móvil, eso es una cosa para más mayores. Están muy bien, de unos son muy buenos, pero cuando son más mayores, los pequeños no. Bueno, pues tiene su parte buena y tiene su parte mala como todo. Es verdad que se hacen adictos. Parte buena es que es muy fácil castigarlos sin móvil y lo pasan mal y es más fácil ceder a las órdenes de los padres si les castigas sin móvil. Pero hay que controlarlo por lo menos por parte de los padres. Hasta que tengan 14 años, bastante, con horario y mirándoles el contenido de los móviles. Que depende de cómo usen el móvil, porque hay muchos mayores que van también con el móvil por la calle como si fueran dromedarios. Arramblan con todo y con todos, o sea que eso depende del uso que se haga. Hay gente de 14 años que lo usarán muy bien y gente de 30 o 40 que son fatales. Van conduciendo con el móvil, van por la calle con el móvil, cruzando los pasos de peatones a ciegas. O sea que es muy relativo, eso no se puede contestar de una forma tajante. Porque eso para mí, particularmente para los niños menores de 14 años, incluso de 14 años ya cumplidos, además eso es que me parece fatal. Eso les quita, yo que sé, todo. Además yo creo que incluso es una droga para ellos. Es para los mayores, más para ellos. Hombre, yo pienso que la gente se excede con los móviles. Yo pienso que hasta cierta edad sí podrían cortárselo un poquito el rollo. Porque es que los niños no tienen socialización y aparte pasan un montón de cosas con el tema este del internet, del Facebook. Entonces pues un niño de 14 años no es consciente. A no ser que sea creado en otro país, pero aquí no. Consejo que se lanza no solo para menores de 14 años, sino para personas de todas las edades. Que apagar el teléfono móvil de vez en cuando nunca viene mal. Completamos más información y lo hacemos en formato breve. La rotonda situada junto al centro comercial Serrayo Plaza ha sido motivo de crítica por parte del equipo de gobierno municipal, quienes acusan a la Junta de Andalucía de no adecuar correctamente su estado, ni tampoco su desbroce. Ya que es la administración autonómica la que tiene competencia directa sobre la misma. La Policía Nacional ha detenido en Motril a tres hombres, dos de ellos argelinos, dedicados al robo de droga entre bandas, que pretendían hacerse con 280 kilos de hachís que llevaba escondido un camión proveniente de Melilla y que entró por el puerto motrileño. El grupo de estupefacientes de la Comisaría de Policía de Motril continúa con las investigaciones y no descarta nuevas detenciones. Los pisos de estudiantes aumentan un 40% las llamadas a la policía por ruidos. La media de llamadas semanales por ruidos en agosto fue de 35, de 39 en julio y de 57 en junio, siendo un 90% de los casos por fiestas y música alta. Anoten un nombre, el de William Curtis, y una fecha, el 22 de noviembre. Ese es el plazo que tendrán todos ustedes para disfrutar y poder contemplar el monumento más importante de nuestro país, como es la Alhambra, de una forma especial, ya que lo podrán hacer a través del trabajo fotográfico y pictórico de este autor de William Curtis.